El personal especializado de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diversas diligencias desde el mes de octubre del año pasado, en torno al brutal homicidio con arma blanca de Ana Arancibia Palma, hecho de sangre que conmovió a toda la región. El principal implicado, Edgar Ortega Silva, de 22 años de edad, se encuentra en prisión preventiva desde el año pasado, y aunque su abogado defensor ha negado en varias ocasiones la participación de éste, el juzgado de garantía y la corte de apelaciones han ratificado al imputado por el delito. Pericen terreno con los testigos, esto van a ser en conjunto con el laboratorio de criminalística, con la finalidad de poder establecer o fijar plenamente la dinámica de cómo ocurrieron los hechos que desembocó con el homicidio de Ana María. ¿A quién se entrevista? ¿Al taxista? Aquí, en esta situación, va a ser varios testigos, entre esos el taxista que me señala usted, pero también hay varios hechos como firmaciones de cámaras de vigilancia, hay testigos de otra índole que dan y posicionan a Ana María a momentos previos al homicidio. En la reconstitución de escena, además, se expondrán pruebas de grabaciones de cámaras de vigilancia, la posición de la antena celular que ubica al imputado en el lugar y testigos de la agresión de la que fue víctima la joven madre que le causó la muerte.